¿Qué tal amigos de tu programa Busca tu media naranja? El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante por las implicaciones que tiene a nivel internacional y por ello es muy interesante que revisemos cada detalle de este asunto de la armadora Volkswagen que truqueó sus motores y alteró el valor de las emisiones de los mismos. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, por favor, Jorge, es el sábado 3 de octubre estamos grabando alrededor del mediodía así que bueno, pues por acá andamos. Pues bien, Mauricio, esta empresa Volkswagen que ya tiene más de 78 años está envuelta en un escándalo por este problema de alteración de las emisiones de sus automotores y es un problema porque son millones de vehículos que se han vendido a nivel internacional tan solo en México se habla de 32 mil vehículos y esto representa un problema porque no hemos medido hasta qué punto esto afecta la salud de la gente impacta en la salud de los habitantes de la ciudad y es un tema en el que las autoridades tienen mucho que explicar. Sí, fíjate que es muy grave lo que está sucediendo porque recordemos que la señora Tania Müller secretaria del Medio Ambiente de esta ciudad impulsó el hoy no circulador orillando a Miguel Ángel Mancera a cometer uno de los errores garrafales de los cuales ha sido cuestionadísimo en su administración y que le ha costado mucho, mucho, mucho en ese terreno porque simple y sencillamente lo que generó es no solamente problemas para las personas que tenemos autos viejos sino un costo que esto significó se calcula que más o menos hay un poquito como 4 millones de autos en la ciudad de México de los cuales muchos son viejos y en esa parte es muy importante considerar que bajo esta tesitura lo pongo como referencia porque se supondría que los autos nuevos no contaminaban y ahora lo que nos estamos dando cuenta de una sola marca de una sola armadura es que sí tienen un problema serio en cuanto a la parte de lo que es este truqueo entonces como ciudadano te sientes realmente con una autoridad que no sé por qué sigue Tania Müller como secretaria del Medio Ambiente protegida por Miguel Ángel Mancera cuando la Suprema Corte de Justicia le tuvo que rehacer la tarea porque obviamente falló en favor de los ciudadanos y ahora tú vas al beneficentro y en ese momento ya no tienes ningún problema si pasa tu auto ahora todos aquellos autos nuevos que durante años fueron acreditados por los beneficentros lo que te deja bien claro es que es una política pública obsoleta ese es el gran meollo del asunto tienes autos nuevos que contaminan tienes autos viejos que contaminan tienes a beneficentros que fueron cachados en corrupción bueno entonces el gran error que tiene el gobierno debe seguir pensando de que son nuestros papás y que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer sin que tengamos nosotros la posibilidad de asumir las responsabilidades de si toda esta ciudad estuviera contaminada pues nos morimos bueno pues si en algún momento tenemos que tomar una decisión diferente pero lo que han hecho es precisamente con ese tutelaje una política pública inservible inservible y lo que han estimulado es el mercado de los autos Jorge la compra-venta y olvidándose de lo más importante o sea aquí lo que tenemos que haber hecho es una política pública de uso de transporte público eficiente eficaz no contaminante vemos metrobuses contaminando vemos metrobuses contaminando cuando son parte de la solución metrobuses que no que no le dan solución el metro que ya vemos como funciona los trolebuses o sea no tenemos un transporte público eficiente no se construyeron las ciclovías necesarias para impulsar el uso de la bicicleta es decir la movilidad urbana lo que nos debe de estar preocupando es de que no va a haber la utilización del auto disminuya si no hay esta parte alternativa y finalizó Jorge cuando es un negocio la compra-venta de autos todo el andamiaje institucional y todo el andamiaje en materia mercadológica funciona para estimular eso entonces que no nos venga con el cuento Miguel Ángel Mancera de que están protegiendo nuestra salud y nuestra vida no es cierto porque sus políticas públicas han sido inciertas inadecuadas y ahí está la evidencia yo quisiera saber cuando tú llevas a tu carro y el mecánico se supone que es el especialista y tendría que darte la garantía que es ahí donde debe estar amarrado en la parte de la deficiente ahí debe estar la garantía de que tú llevas tu carro tú no eres especialista ellos deberían ponerlo a tono tú vas al beneficentro que en ese momento pasa ah no le dejan todo al dueño del auto en donde tú no eres especialista en nada de estas situaciones de contaminantes y ahora te das cuenta de estas armadoras entonces yo lo que creo es que debe de hacerse es quitarse esa política pública punto o sea quitarla liberar el asunto que cada quien nos comprometamos a traer nuestros autos en mejores condiciones y disminuir el toque vehicular a través del uso de un deficiente sistema de transporte público gracias Mauricio muy claro ha sido muy claro tenemos que replantear en el fondo del asunto está replantear la posición que el gobierno de la ciudad asume respecto al uso del vehículo tenemos que pensar en una ciudad que se construya a partir del ciudadano de aquí dándole alternativas de transporte como la bicicleta y esto implica un desarrollo urbano distinto tenemos que eliminar las barreras que existen en la ciudad para que los ciudadanos de aquí podamos avanzar tenemos que pensar en una cultura distinta del uso del vehículo es increíble que el 70% del espacio urbano sea ocupado por el 30% de quienes tienen vehículo nada más entonces la visión de la ciudad debe cambiar por eso hablamos de un replanteamiento que el gobierno de la ciudad debe hacer de su visión de desarrollo urbano de la ciudad y esto implica poner al ciudadano de aquí en el centro de este desarrollo así es que no sé Mauricio si quieres agregar algo más no, reafirmar eso que estás diciendo Jorge o sea si la visión del gobierno de DF fuera realmente colocar al peatón y al ciclista en primer término y luego a los automovilistas esta ciudad se transformaría totalmente y no estarías construyendo infraestructura para los autos ah, eso le va a costar al país ya no vender tantos autos bueno, pues aquí son las armadoras que se exporten ¿por qué tenemos que nosotros autoatentar en contra de nuestra salud? es lo que no quieren tener ah, pero ahí lo que ven ellos es el beneficio político para ellos porque pues obviamente hay acuerdos cupulares en donde obviamente pues ahí está el gran misto si les gusta amigos denle like y nos vemos la siguiente dice